¡Campana! No sabes que vi una mañana anidar en las ramas de mi ensoñación ¡Campana! Que rasgó en silencio en mi pueblo, allá en mi niñez ¡Campana! Yo siento un dindón en mi alma, desde que la arena es tu suelo Pisaron mis pies Dejo una huella en tu sueño, y en la brisa un beso Siempre seré yo tu dueño, y tú mi embegreso Linda pero linda que eres tú Cardo que vi florecer, sombra de salsa y laurel Quiero hacer tu sufrimiento, luego fraguar con tu llanto El divino lo causo de una inmensidad ¡Campana! Al vibrar me dicen mil cosas, que son mi verdad ¡Campana! Echo encadenado en estrofas, predicción, delirio, esperanza Y nuestra ansiedad El temor de odiar perderte, es lo que me hacía Nadie más podrá tenerte, porque tú eres mía Quiero morir si tú estás, en tus mares naufragal Quiero hacer tu piel camino, tu pasión inaccesible Bordada en suspiros, manchada de mi Campana Campana Con recuerdo de aquella tarde, tu vida de amor Campana A la marte soy un cobarde Tiemblo, grito, clamo y deliro De pura ilusión Añorando tu regreso, te veo en mis sueños Nadie más tendrá tus besos, porque soy tu dueño